Un nuevo sistema Pero Pero Próximo en dos meses Vamos a estar a donde estábamos Y vamos a grabar un video Muy especial para ustedes Entonces así que Le voy a explicar donde estoy en la República Dominicana Estoy pasando Mis vacaciones acá Entonces no le pude grabar en el avión Porque no se podía No se podía grabar en el avión Y se me olvidó mi cámara de grabar Entonces estoy grabando con la tabla mía Pero Si a usted no le gusta Bueno, vamos a estar usando la cámara Como en el próximo Dos meses Así, le quería dar un detail Por acá Así que, remember Subscribe And like and share Peace out